Esto es Mantícora, un agente biológico que afecta a genotipos específicos. Si tu ADN no está en la base de datos de Atlas, estás muerto. Podría lanzarlo en plena batalla. Sus tropas sobrevivirían y las nuestras morirían. Así es. El contacto con una espora es letal. Los trajes no valen. ¿Es operativo? Ni idea. Pero dado que dispone de esta muestra, podría estar desarrollándolo ya a escala industrial. En ese caso necesitamos saber cómo y dónde. Es la única forma de acabar con Aarons. El problema es que Atlas dispone de docenas de puntos de producción. Para cuando aislemos su... Lideon tiene una ubicación. ¿Seguro que es de confianza? La misión no tiene sentido sin él. ¿Qué opciones tenemos? El blanco es una antigua maderería en Bulgaria. Nos veremos en el punto de encuentro y nos reuniremos con Kormak y su equipo. Ten minutos para el blanco. Tenía razón sobre Aarons. Aunque tardé en darme cuenta. Más vale tarde que nunca. Si no fuera por usted, estaríamos dando palos de ciego. Como en los viejos tiempos, ¿eh? ¡Untel, aquí, Dipper 5-3, impacto! ¡Un BM de Atlas! ¡Mierda! ¡Los exos no van! ¡Sistemas muertos! ¡Aemos! ¡Vamos a impactar! ¡Vamos! ¡Salte! ¡Nos han visto! ¡Deprisa! ¡Nos han visto! ¡Deprisa! ¡No dejes que el tirador nos apunte! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Corran! ¡Corran! El exos sigue reiniciándose. ¡El helicóptero está esperando! ¡Aquí arriba! ¡Deprisa! ¡Espere! ¡Vengo! ¡Vamos! ¡El exo ya va! ¡Ocúltese! ¡Ocúltese! ¡El helicóptero se va! ¡Podemos seguir! ¡Sincronice su visor conmigo! ¡No se desvanece cerca del helicóptero! ¡Que no lo oiga! ¡No se muere! ¡Mierda! ¡Lo ha oído! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Calma! ¡Vamos! ¡Cuidado con sus baterías! ¡Se agotan con el movimiento! ¡Se acerca una patrulla! ¡Cárguese al primero! ¡Aquí Víctor 7! ¡Estamos en Quebec 6! ¡Cambio! ¡Tenemos a los fallecidos! ¡Sinventura del impacto! ¡Cositamente dos más subidos! ¡Eso no tiene silenciador! ¡Dispare solo como último recurso! ¡Mantengamos la discreción! ¡Kimping! ¡Aquí Sentinel 2-1! ¡El helicóptero se ha estrellado! ¡Intentamos evadirnos! ¡Necesitamos extracción inmediata! ¡Negativo Sentinel 2-1! ¡Intente reunirse con Sentinel 2-3! ¡Recibido! ¡Poste de la vuelta! ¡Demasiada actividad! ¡Por la derecha! ¡Poste de la vuelta! ¡Poste de la vuelta! ¡Poste en el vehículo! ¡Coloque una carga muda! ¡Lo haremos discretamente! ¡Cárguese al pasajero! ¡Elimínelo! Excelente trabajo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Destruya ese sensor! ¡Sensor inutilizado! ¡Sensor destruido! ¡Destruya ese sensor! ¡Destruya ese sensor! ¡Biospark detecta trazas de toxinas en estas cápsulas! ¡Mitchell, coloque las ECRB! ¡Vamos a sellar esto! ¡Todos fuera! ¡Mitchell, vamos! ¡Kimpin, material asegurado! ¡Listos para extracción! La zona de aterrizaje principal está llena de enemigos. Hemos establecido la zona negra a 3 kilómetros al sureste. Hay un T-740 en el hangar sur. Ese será su vehículo. Entendido. ¡Nos vamos! Cada vez se pone mejor. ¡Contacto! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Entendido! ¡Pues a ver! ¡Aa! ¡Muchas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Granada! 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 ¡El inhibidor está en lo alto del edificio! ¡Ya tengo buena señal! ¡Abriré esto en un minuto! ¡Llega más enemigos! ¡Mitchell! ¡Gidio! ¡Cobran a nos! ¡Puerta abierta! ¡Vamos! ¡Granada! ¡Granada! ¡Venga aquí! ¡Nos tenemos enemigos en el sector sur! ¡Movicen a los equipos de seguridad! ¡El hangar del vehículo está por aquí! Equipos de seguridad, diríjanse al patio sur. Pódigo rojo, general. Peinen la sala. ¡Despejado! Este es nuestro vehículo. Nox, intenta ponerlo en marcha. Entendido. El T-740 no es más que un prototipo. No será muy distinto del 600. Voy a arrancarlo. ¡Que levante la mano el que sepa pilotar esto! ¡Michel y yo nos entrenamos con los 600! ¡Esos impulsores son nuevos! ¡Desacople! Descargados y armados a tope. Kingpin, aquí Sentinel-2-3 en ruta a la zona negra. Llegaremos en 10 minutos. Solicito que preparen la zona con apoyo. Recibidos, Sentinel-2-3. El pájaro está en órbita. A la espera. Vale, todos dentro. Los sistemas correctos. Bien, Mitchell. Como en el entrenamiento. Sistemas de armamento en línea. Sáquelo, Mitchell. ¡No se han visto! ¡Párenles! ¡Use misiles contra la infantería! ¡Cambia misiles! ¡Disparos por la izquierda! ¡Disparos desde la izquierda! ¡Disparos desde la izquierda! ¡Todo por la puerta! ¡ Со geweijos! ¡Sor evangelical! ¡Disparos! ¡Insastos desde la izquierda! ¡Es todo tipo de ataque! ¡Suscríbete al canal! El cóptero llegará a una nueva zona de aterrizaje en dos minutos. Las coordenadas son Foxtrot-Whiskey-053910. Warbird, a la izquierda. Recibido. Coordenadas confirmadas. ¡Semparos desde la izquierda! ¡Semparo otra vez! ¡Fuardo está batido! ¡Sistema Truji al 50%! ¡Derecha! ¡En la otra orilla! ¡Viene un tanque! ¡Debería ser al otro lado de ese mismo! ¡Disparos desde la derecha! ¡Fuardo está batido! ¡Fuardo está batido! ¡Fuardo está batido! ¡Fuardo está batido! ¡Sispare otra vez! ¡Llega más infantería! ¡En la colina! ¡Fuardo está batido! ¡Es paraí delante! ¡Disparos desde la izquierda! ¡Lance un B-E-M al frente! ¡Disparos por la derecha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a casa!